Saludos y bienvenidos a otra transmisión de la revista de medicina y salud pública para todas nuestras plataformas en las redes sociales y también nuestro web page. Queríamos conversar con el cirujano vascular Jorge Martínez Trabal, especialista del Hospital Episcopal San Lucas sobre la importancia de continuar tratamiento anticoagulante especialmente para los pacientes que tienen fibrilación atrial porque la amenaza del COVID ha hecho que muchos de esos pacientes no tengan acceso quizás a sus medicamentos y otros que simplemente han interrumpido. Así que no tenemos día Skype para conversar con él. ¿Cómo se encuentra doctor? Todo bien, gracias nuevamente por la invitación Mayra. ¿Cuántos pacientes de fibrilación atrial podemos tener en Puerto Rico? Mira, honestamente la cantidad yo no la sé, pero te puedo decir que en mi práctica yo veo las consecuencias de lo que es la fibrilación atrial frecuentemente. El problema que representa en el paciente que tiene fibrilación atrial es que hay muchos pacientes que desarrollan coágulos dentro de las cavidades cardíacas. Y lo que sucede es que según se desarrolla, el corazón los puede bombear a través de la circulación y dependiendo del tamaño, estos coágulos pueden obstaculizar el flujo sanguíneo a distintos órganos vitales. Puede suceder al cerebro y ocasionar un infarto cerebral o un derrame como le dicen coloquialmente que no se derrama nada, pero la gente le dice eso, ¿verdad? Es un infarto cerebral. Puede ocurrir un infarto a un riñón, puede ocurrir un infarto a los intestinos, puede ocurrir un infarto de una pierna, ¿verdad? Y cada uno de ellos son exactamente lo mismo y varía, pues obviamente los síntomas. El paciente que tiene un infarto de un riñón va a tener un dolor en el flanco bien severo que simila el paso de una piedra, de una piedra, pero realmente es que el riñón está infartado por un evento vascular. Y entonces lo que les va a dar el problema a los intestinos, pues le va a dar un dolor abdominal bien severo que típicamente cuando llegan a la sala de emergencia, cuando se hace el examen físico, como que no correlaciona tu examen físico con lo que ellos refieren. Y cuando tú ves ese cuadro clínico, inmediatamente debes sugerir que el paciente tuvo un evento tromboembólico a los intestinos. Y cuando vas a una extremidad, ya sea extremidad superior o inferior, lo que suele suceder es lo que llamamos las P, ¿verdad? Que es pain, de dolor, oiquilotermia, que es que la temperatura de la extremidad adquiere la temperatura del cuarto donde esté. O sea, si está en un lugar frío, se pone fría. Si está en un lugar caliente, pues se mantiene calientita. Valor o palidez, ¿verdad? Se ve blanca. Y de ahí en otras, puede continuar la parálisis, puede continuar a parestesia o no tener sensación. Y ya cuando tiene parálisis o falta de sensación, pues ya es un grado bastante severo. Bueno, una de las cosas que sucede con estos pacientes, cuando un paciente ha tenido un evento de esta índole, es de suma importancia mantenerlo anticoagulado por un periodo prolongado, sobre todo, inclusive, perdóname, si resolvió la fibrilación atrial, ¿verdad? Le interrumpo ahí porque una de las indicaciones iniciales ante esta amenaza del COVID era que no se consumieran anticoagulantes. Entonces, los pacientes de fibrilación atrial están como en una disyuntiva, ¿verdad? ¿A quién le hago caso? Si me conviene más evitarlo por si me da el COVID y no tomarme los anticoagulantes o tomármelos para salvar la vida. Sí, mira, la indicación de tomar anticoagulantes en pacientes con problemas de la fibrilación atrial no cambia por tener COVID. Está bien, si una persona tiene un anticoagulante que está indicado porque tuvo un evento tromboembólico, el riesgo que tiene de tener eventos tromboembólicos hacia el futuro amerita que continúe tomando ese medicamento. Ahora, aquellos pacientes que se usa como método profiláctico para prevenir eventos futuros, no como método de tratamiento para prevenir recurrencia, sino aquellos que se utiliza como método para potencialmente evitar que nunca le dé un evento, esos pacientes deben consultar con su cardiólogo antes de suspender el medicamento. Ese paciente, porque esos casos se ven tomar como, ¿verdad? On a case by case basis, ¿sabes? El individuo se debe evaluar como un todo para determinar cuál es el nivel de riesgo, si el riesgo es borderline o es un riesgo alto, y dependiendo su nivel de riesgo, su cardiólogo le debe determinar si el paciente debe continuar en el anticoagulante o no, suspenderlo, porque sí, porque salió un artículo por Facebook, no es una decisión inteligente, ¿sabes? Yo no permitiría que mis padres hicieran eso, y no me gustaría que mis pacientes tampoco. Así que la indicación es, usted ya sea para fibrilación atrial o cualquier otra condición, usted tiene que consultar con su médico independientemente de cuáles sean las directrices para la población en general. Correcto, mira, es que esto de los anticoagulantes no es una, yo entiendo que no fue una directriz, fue, ¿verdad? Salieron artículos donde dice que en efecto, en los pacientes que tienen la enfermedad, que están tomando anticoagulante, el pronóstico es peor. Ahora, ¿se ha estudiado si realmente el pronóstico es peor porque están en anticoagulante, o el pronóstico es peor porque lo pone en un cuadro de más alto riesgo para la enfermedad, ¿sabes? Porque si usted tiene fibrilación atrial, falla cardíaca, eventos tromboembólicos en el pasado, mire, usted es un paciente de muy alto riesgo, esté o no esté en el anticoagulante. Y como usted señaló en otra conversación que tuvimos, las probabilidades de usted, de que sea un evento fatal para el COVID es un 1% versus el 20, 15% de las otras condiciones. O sea que numéricamente, pues la decisión es bastante lógica. Usted mejor continúa el tratamiento para su condición. Sí, yo, mire, hay distintos escenarios en mi práctica clínica donde yo me veo en esa situación de que la decisión tiene que ser, ok, ¿qué es menos malo? No hay una opción que sea perfecta para el paciente. En todas las opciones hay riesgo, en todas las opciones va a haber una secuela. Ahora, la pregunta es, ¿qué estrategia uno utiliza para minimizar el riesgo? ¿Y qué estrategia uno utiliza que va a tener o va a dejar el paciente con el mínimo de secuela ante esta situación en que el paciente se encuentra? ¿Sabes? Para mí esto es de todos los días. Para otras personas no es de todos los días porque, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No todos los médicos tratamos las mismas patologías. Así que, pues, mi recomendación al público es que sean muy cautelosos en tomar las decisiones médicas en sus manos, ¿verdad? Porque para eso está su médico y tiene que tener confianza en su médico. Llámelo, consígalo, ¿verdad? Trate de comunicarse. Hay líneas que están proveyendo el Departamento de Salud para distintos servicios ante esta situación, que si usted no consigue a su médico directamente, pues puede entrar a la página web del Departamento de Salud y ver si ellos lo pueden canalizar apropiadamente. Y hoy día también existe la telemedicina, así que a veces también, pues, la consulta es mucho más fácil para el paciente. Correcto, correcto. Pues, muchísimas gracias, doctor. Esperemos que estén bien, que siga con su práctica ya atendiendo y que sí, que le hagan caso a los pacientes y sigan en el apego a su tratamiento sobre todo. Sí. Bueno, pues, éxito ahí en la difusión de un buen mensaje positivo para nuestra población. Así que, que Dios los bendiga y manténganse protegidos. Muchísimas gracias, doctor. Y al público por habernos acompañado, le pedimos que compartan esta información y que también nos sigan en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP y pueden escuchar esta conversación con el doctor Martínez Trabal y otras que hemos tenido con él también sobre otros temas en nuestro podcast a través de la plataforma San Claude. Hasta la próxima. ¡Gracias!